¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en California, en el rancho Hacienda del buen César Millán. Gracias. Muy bien, ¿y tú? También, gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido a Monterrey, bienvenido a México y Latinoamérica. Estamos a punto de grabar un podcast creativo, grabamos un episodio para tu podcast. Ahorita nos echamos una muy buena comida. Platícanos un poquito del lugar, en dónde estamos. Bueno, esta es la parte, para mí, la parte espiritual más grande que tengo, la que está más cerca de Dios. Este es el templo, este lo construyó un rey, el rey de Malasia. Me ayudó a construirlo después de que yo le rehabilité sus perros. ¿El rey de Malasia te pidió rehabilitar sus perros? Dos perros. Y te construyó. Dos perros que estaban eliminando a los gatos. Entonces, estaban eliminando a los gatos en el palacio. Me habla y me dice, hey, veo tu show, me gustaría que rehabilitaras mis perros, que son mitad, bueno, hybrid, que son lobos y perros, tan enormes. Y este, claro que sí, lo que yo le, me salió, claro que sí se los trabajo siempre y cuando me construya un templo. Entonces, un rey construyó un templo. Qué cabrón. Sí, ¿no? Decir eso y lo hizo. Aparte que pagó la rehabilitación. Pero sí, un rey me hizo este templo. Y esta, diríamos que es como la cereza del pastel de toda esta propiedad, que es una propiedad que ya tienes con ella 15 años. 15 años. Y es básicamente donde haces tus retiros, donde haces todas las dinámicas con perros, donde los educas. Platica un poco de este lugar en general. Bueno, rehabilito perros y entreno humanos. Ahorita me estoy dedicando también mucho a la prevención. Quiere decir gente que no tiene perro todavía. Entonces, les digo lo que tienen que hacer, lo que tienen que prepararse para que no tengan en un futuro que usarme para rehabilitar. Ahorita lo que yo hago más es rehabilitación. Entonces, sí tenemos perros que vienen aquí o el show que voy a empezar a hacer la rehabilitación. Pero siempre con el enfoque de entrenar al humano. Mi meta es algún día que no se necesite la rehabilitación. Los perros no nacen inestables. Los perros se hacen inestables y no es por cuestión de la falta de educación del ser humano sobre la energía, la filosofía y las acciones. Sí, el mundo caótico del humano se acaba también pasando al mundo canino, ¿no? Y ahorita... Lo va a reflejar. Y ahí sale esta necesidad de hacer un centro psicológico para perros. Y que no venía yo para eso, ¿eh? Yo venía a aprender de los americanos un año y quién entrenó a Lassi Rintintín y me regreso a Sinaloa. Pero cuando ya vi la oportunidad de que no estaban haciendo lo básico, lo fundamental, pues yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Entonces ya después, poco a poco, pues ya agarré mis papeles y aprendí inglés. Pero ya yo ya la gente ya me conocía como el mexicano que podía trabajar con perros agresivos. Pues bueno, vamos a dar una vuelta en todas estas instalaciones. Gracias a todas por la invitación. Nos vemos ahorita. Mira, la propiedad llega de esta cima, donde grabamos nosotros. Y ahí, todo hasta arriba, donde están las torres, todo eso es mío. Todo, todo, todo eso, sí. Ese fue el primer anuncio que yo hice, el Welcome to the Ducks Academy Center. El primer anuncio que hiciste para esto. Ese fue una colaboración que yo hice con el Easy Turf. ¿Con quién? Con el Easy Turf. Son los que se encargan de poner ese tipo de zacate artificial. El parto artificial. Sí, el parto artificial. Entonces hice un intercambio. Entonces, este, yo le dije, bueno, si me pones esto, yo hago un comercial para ustedes o lo que sea. ¿Y te pusieron los dos? Ajá. No, me pusieron ese primero. Ah, primero ese. Para ver qué, de qué sirven. Y pues sí, a la gente le gusta mucho el zacate artificial. Sí, pero yo lo uso para, para hablar. Ya. No, por el Trust, Respect, Love. Quiero poner safe, safe, peace and love. Beautiful structure, clean. Rules by limitation. Entonces, tú vas caminando y mi, y mi, y mi tierra te habla. Sí. Te recuerda, te dice lo que tienes que practicar, todo eso. Son como tatuajes que le pones a la propiedad. Son tatuajes, ándale. Sí, tú eres romántico. Tú eres filosofón, románticón. Tenemos, me, me, me. Dices palabras, pero de, de las tuyas. Ah, qué chingón. Y también pusieron ese, ese, ese pasto. Este es un pasto para, porque quería un lugar donde los perros tuvieran ese lugar como de fútbol. Ok. ¿No? Ese lugar. Y el, 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 la meta aquí es ponerle un techo. Que son un cuarto millón de dólares el techito. Porque es, es, es un, es un fierro que tienes que poner, el viento. Los vientos aquí son muy fuertes. Claro. Entonces, vamos a, vamos a tapar eso. A un punto se va a tapar. Este lugar, aquí pones a los perros a correr. Bueno, aquí es donde yo uso para que la gente tenga el concepto entrenar. No, porque esa es un cancha, una cancha de fútbol. Y la gente para que tire la pelota y, y tiene que ser una cosa estructurada. Mucha gente nomás tira la pelota hacia lo tonto. Y eso lo único que te hace es que el perro se aloque por la pelota, se obsesione. Sí. Entonces, si tú ves toda la gente que hace deportes, les chiflan cuando empiecen, cuando paren. Entonces, tienen que tener ese límite o regresar al Camp Surrender. Entonces, irse al Happy Go Lucky, nunca irse al Camp Conference. Porque si los perros se van al Camp Conference, se van a pelear. Pero si los perros se van al Happy Go Lucky, van a competir. Y quien sea que gane la pelota, pues se la ganó la pelota y regresa el otro perro contento. Entonces, tú tienes que saber cuándo pararlos para que no entren a la pelea. Porque si van a ir a competir, a pelear. ¿Y cómo los paras? Primeramente, no es como los paras, es como los empiezas. Entonces, por eso el Camp Surrender es súper importante. Entonces, nunca le des la pelota cuando el perro está obsesionado. Porque si tienes dos perros obsesionados, al momento que lleguen, van a electrocutarse entre ellos mismos. Y ¡pam! Se van a morder entre ellos mismos. Porque ya los mandaste así, electrocutados. O sea, tienen que estar tranquilos. Haz de cuenta de un boxeador, que regrese su energía y ¡pum! Y ahora sí sale. Sí sale todo. Porque si estás así, pues estás perdiendo energía. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, la gente con un perro le gusta jugar. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Ok, ok, ok. O le mueven la pelota así. Y mientras más te excites y más rápido te muevas, pues más vas a hacer que el perro se quede excitado. Entonces, si tienes dos perros excitados, tres perros excitados, se van a pelear. Se van a pelear. Ayer, no, antes de venir, no estaba viendo The Ultimate Fighter, de OVC, el programa. Y vi que tenías un póster ahorita con Santiago Ponsinibio. Ándale. Es buen amigo mío. ¿Ah, sí? Sí. Y estaban, en esta temporada está Conor McGregor y Michael Chandler. Y Conor McGregor le estaban preguntando a uno de los güeyes que enteran de qué haces antes de salir a pelear. Y él decía algo similar. La neta se trata de disfrutarlo y mantenerte tranquilo. Porque si sales así, te estás quemando energía desde un principio y seguramente el estrés va a hacer que quemes energía y te creces mucho más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Es similar aquí, se la vende la pelota cuando está tranquilo. Sí, entonces lo que le estás dando es, estás haciendo que el perro practique paciencia y que se relaje. Y le tiras la pelota, el perro te va a ver. Y cuando tú le dices así, ahí es cuando se va. Entonces, él no se puede ir nomás porque la pelota se va. O porque tu brazo se movió. Él se va a ir porque tú mandaste la señal. Así es como los perros de cacería pueden ir de cacería. No pueden irse a cualquier animal. El cazador les tiene que decir cuándo. Entonces, los perros de cacería están así. ¿Te mandan también a ti perros de cacería? Sí, sí. Si se hacen agresivos. Ya. Entonces, yo me encargo de la rehabilitación. Yo no entreno. Tú puedes hacer search and rescue. Puedes entrenar a un perro para que encuentre truffles o dinero o droga, lo que tú quieras. Pero en cuanto el perro se hace agresivo, medioso, miedoso o te ignora, ahí es cuando me la mandas a mí. Pues es lo mismo que le está pasando a Chávez. Sí, de cualquier situación. Independientemente de si el perro no te vea, si el perro está agresivo, pues sí. Exacto. Y esa es la parte que nadie sabe hacer. Sí. La rehabilitación. Como un psicólogo que cualquier persona, independiente de la profesión, puede ir similar aquí con un perro. Exacto, exacto, exacto. Y no importa la raza, a mí no me interesa la raza, porque la gente muchas veces, bueno, y un Rottweiler, o el mito de, si ya pruebo la sangre, pues no, no me chingue. ¿Cuánta gente no come sangre? No, una carne cruda casi. No, no, no es eso. No es la raza, no es lo que hizo el perro. O sea, el mito es, si prueba la sangre del perro ya nunca se lo va a olvidar, ¿no? O sea, ya mordió, ya atacó, ya... ¿Tú te acuerdas del futbolista, aquel que agarraron con muchos perros pitbulls? ¿Cómo se llamaba ese cabrón? Michael Vick. Michael Vick. Yo rehabilité tres perros de él. Ok. Porque, pues, todo el mundo empezó a ayudar, entonces César ayuda a un perro, pues agarré tres. Agarré los peores, ¿no? Porque siempre hay peores, entonces me los mandaron a mí, los rehabilitamos y ya los mandamos a sus propietas. Parale. Cada quien agarró su casita. Eso sí, al principio recomendé que no hubiese otro perro alrededor hasta que esta gente aprendiera las pautas. Sí. Ejercicio, disciplina, afecto. No lo hagas víctima, ya lo que pasó, ya pasó, no se te preocupes. No trates de compensarlo con el pasado, ya pasó, ¿no? Entonces, mucha gente se enamora del pasado, ¿no? Los perros que vienen de China, que van a hacer comida, pues esos perros ya son americanos, ya tienen derechos. Sí. Pero la gente se enamora del pasado y lo victimiza, y muchos perros, pues, no salen de ahí, no salen. Igual que uno, ¿no? Si tú te victimizas, si tú te retienes en el pasado, anticipas el futuro, pues, nunca vas a salir del hoyo, porque, pues, ninguno de los dos existe. Sí. Me imagino que también, dependiendo del perro, decides si primero lo mantienes aislado y luego ya lo metes con otros perros, o siempre al principio el perro empieza aislado. Pues, no lo tienes que aislar, la verdad, que yo no los aíslo, le puedes poner un bozal, y al momento que el perro va y toca y eso y no puede hacer nada, pues, ya se tiene que someter, ¿no? Entonces, ya el perro ya es aceptado en la manada, obviamente con bozal, porque él sí tiene tendencias, porque se le ha dejado atacar. Entonces, es un mal hábito, ¿no? Es como la gente que se come las uñas, es un mal hábito. Entonces, al perro, al aceptarlo en la manada, tú le estás diciendo, yo confío en ti. Simplemente tienes que usar esta cosa ahorita, pero en un futuro, pues, te la vamos a quitar. Sí, porque ya el perro ya se va a enfocar en la tierra, en la pelota, en disfrutar la vida, ¿no? Lo dejaron que se fuera a la pelea, pero ya que empiezas a bloquear esa parte, pues, ya el perro, ¿cuál es más otra opción? Bueno, la otra opción es que vuelas el piso, que juegues con la pelota, que camines con los perros, follow, play, explore. Entonces, ya el perro regresa a su forma social, porque eso de pelea es creado por el humano. Sí. Pues, ella, tienes que ver el episodio de ella, ella realmente era una perra agresiva cuando llegó aquí. ¿Cómo se llama ella? Tricky. Tricky. Por eso está flaquita, porque corre un chico. Sí, ya me di cuenta. Mírala. Sí, antes no la parabas. Y para ella el ejercicio fue parte clave de su realización, ¿no? Sí, porque un peleador lo que tiene que hacer es deporte. Canalizar su energía, ¿no? Exacto. Yo cuando estaba chico, hice judo. Cuando ya nos movimos del rancho a la ciudad, la ciudad no haces tanto como haces en el rancho. Y te marginan, porque ya te dicen los robachicos. No, no puedes salir porque los robachicos. Entonces, esa energía empezó, yo empecé a desarrollarla o desahogarme con mis hermanas. Entonces, entonces ya cuando me empecé a hacer agresivo, le dijeron a mi mamá sobre judo. Y yo me fui a judo desde los seis a los catorce. Desde los seis a los catorce. Ocho años en judo. En judo hay cinturones, ¿no? Sí. ¿Y qué llegaste? Café. Café. Claro. No, pero antes no te los daban nomás porque participaban. Te lo tenías ganándolo. Todas estas palmeras, también compraditas a un buen precio. A un buen precio. Normalmente una palmera de esas son $1,500 dólares mínimo. Yo la compré por $100 dólares cada una. Aquí vamos a poner un restaurante o un lunch truck. ¿Aquí? Sí. Y aquí es donde voy a enseñar a la gente para poder ir a los restaurantes, para que la gente vaya a los restaurantes. ¿Nos bajamos? Sí, claro. Vamos a... A ver, platícame un poquito del lugar para la gente que nos está viendo este lugar. Este se llama el Freedom Hill. ¿Qué? O el cerro de la libertad. Por eso tenemos esos indios así bajando en su caballito sin correas ni nada. Es el completamente Trust Respect Love, ¿no? Y aquí vamos a poner una lonchera donde vamos a dar smoothies y ensalada. ¿Y aquí para la gente que está aquí, trabaja aquí o puede venir? No, no, no. Este es para mis estudiantes. Para tus estudiantes. Sí, para la gente que viene a aprender de perros. La gente que trabaja aquí, pues ellos pueden comer donde les gana. No, la verdad es que aquí puedes comer a donde te dé tu gana. La verdad es que está súper rico. Ahí vamos a poner la cebra. Todo ese cerro va a ser para la cebra. Entonces, a donde tú veas, tus ojos van a ver cerro, van a ver una cosa exótica, van a ver el cielo. Lo que yo quiero es que la gente se conecte o se reconecte de regreso a la naturaleza. Sí. Y a una visión mía donde para mí era importante comprar una montaña para que la gente de aquí, que le encantan dando los perros, pues pudieran tener esos perros sin correa. Porque aquí, aunque dicen la tierra de libertad, los perros no tienen que tener correa. Sí, me platicabas antes de grabar que justamente para ti era muy importante que los dueños estén en un estado mental adecuado para poder precisamente proyectar a los perros lo mismo. Y que los perros que acaban siendo muchas veces espejos de ese estado mental puedan responder de buena manera, ¿no? Pues esa es la meta, es de que tú alcances tu calma y el perro refleja calma. La única diferencia es que tú tienes que tener calma confianza, que es tu parte líder. Sí. Y ellos tienen la calma mente abierta, la parte seguidor. Esa tiene que existir primero antes de Happy Gol aquí, antes de jugar con el perro, darle de comer al perro. Tiene que tener esa conexión que es lo primordial, esa parte, pero la gente no lo hace. Y cuando quieren sacar al perro, a que el perro corra y viva libre, no lo pueden hacer. Porque entonces si el perro se mete en problemas, no lo puedes llamar porque no te ven como autoridad, te ven como amigo. Eres parte de atrás de la manada. Si no estás en frente, estás atrás. Sí. También está interesante cómo el perro también sirve como una herramienta para mejora personal, ¿no? O sea, tú como cuando tienes un perro y lo quieres educar o entrenar de una manera adecuada, pues tienes que estar bien tú. Entonces también es una manera de ponerte a la altura, ¿no? Pues el perro no miente. Sí. El perro no miente, ¿no? El perro te va a decir, estamos físicamente bien, mentalmente bien, emocionalmente bien, espiritualmente bien. Entonces el perro no va a mentir. Ahí te das cuenta, ella es una perra que ha sido rehabilitada y antes mataba perros o quería matar perros. Y ahora es lo que la gente quisiera ver en todos los perros. Que así nacen, ¿eh? Sí. Los perros nacen unos ángeles. Claro que nosotros hacemos razas como el pitbull para que hagan ciertas actividades, pero eso no es una decisión del animal. Claro. Esa es una composición del humano. De su contexto. Sí. Bueno, vamos al siguiente lugar. Vamos, pues. Ahí vamos a poner árboles de oliva y ahí va a ser Grecia. Acá. De este lado vamos a poner árboles de frutas. De este lado, mira. Este es como los rice padding de Asia. Aquí vamos a poner todo lo que es verduras en cajas y los vamos a tapar. Pero ¿quieres hacer todo el mundo o cuál es la meta? O sea, ¿quieres hacer como espacios en donde te sientas? Lugares donde yo he ido en el mundo y me los traigo aquí. Exactamente. ¿Quieres recrear esas experiencias que te gustaron que viviste? Exacto. Antes eran las postales. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora te puedes traer al mundo aquí y los puedes recrear aquí. Sí, crear un pequeño, una rebanadita del lugar. Una rebanadita del mundo. Ahí va a ser Grecia. Esta parte es, todavía no le he dado, pero esta es Asia. Por eso lo hice así. Sí, sí, sí. Sí ha sido Asia, ¿no? Asia nunca he ido. Bueno, pues donde ponen el arroz lo ponen así. Sí. En escalones, ¿no? En terracitas, así. Entonces aquí vamos a poner las verduras. Lo que yo quiero es que tú vayas, agarres la fruta, agarres la verdura y la traigas aquí. Pero que no dejes que tu perro orine en esos árboles o en estas cajas. Ok. Entonces ellos huelen que en esos árboles no se puede orinar. Sí. Y que en estas cajas, entonces ellos empiezan a respetar la fruta y la verdura. Entonces llegan acá, tú le das la fruta, la verdura a la persona que te va a hacer el smoothie o la ensalada y tu perro lo único que puede practicar es esto. O sea, es una manera de ponerle límites a los perros, pero también hacer la experiencia diferente, ¿no? Sí, que no vayas a la tienda y los... Que tú veas al árbol, ¿no? Sí. Que tengas esa relación con el árbol, con la planta, que sepas de dónde, que le des la gratitud a la planta. Es un ritual. Sí. Es un ritual. Mucha gente no le va a gustar. A una gente sí le va a gustar. A mí me encanta. Porque yo siento que las plantas pues tienen su espíritu, tienen su vida y tienen su propósito. Claro. Entonces el tener honor y respeto para mí es muy importante, tanto planta como animal. Y todo lo que construyes aquí lo piensas también como un espacio para tus estudiantes para hacer estos ejercicios o... Pues yo le estoy dando mi visión, mi visión de cómo yo me conecto, me mantengo conectado, ¿no? Para mí trabaja, ¿no? Para mí trabaja decir, oh, Costa Rica está allá, oh, Grecia está acá, Asia está acá. Pero para mí tienen otro significado, no nomás es la parte cultural, sino la parte energética, ¿no? Que me ha impactado, me han impactado esas partes del mundo, ¿no? Porque nunca se me olvida la parte de donde vengo, lo que pasé, lo que trabajé, ¿no? Para poder ir a Asia, ¿no? En business class o first class. No es cosa que ya estoy acostumbrado. No, 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 no. Es una cosa que siempre, una gratitud enorme, ¿no? Ahí ves al Jack Russell de eso, de que los chihuahuas no corren así. Mira, estos galgos me costaron 50 dólares porque están viendo para el mismo lugar. Ya, R. Pero dije, cuando los compré, ya sé dónde los voy a poner. Porque deberían verse hacia sí mismos, en seis cintas. Pero como estaban viendo del mismo lado, me dicen, te los ven por 50 dólares. Sí, parece que cuando estás jugando un videojuego y estás buscando pistas, ¿es hacia dónde voltean? Ándale, ya me hace falta pintar ahí, pintarlos de un color y ya. Entonces, la caminata puede ser por acá o puede ser por el otro lado. Tan chingón. Ya, los pájaros, las casitas de los pájaros. Mi papá le gustan mucho los pájaros, pero a mi abuela le gustaban mucho los pájaros. Entonces, mi papá tiene esa conexión. Entonces, cada que yo veo una casita de pájaros, la compro y la pongo aquí. Me recuerda a mi papá cuando no está aquí. Claro. Esta piedra, aquí estamos haciendo una escultura de mi abuelo, para que mi abuelo esté sentado con los brazos abiertos. Así ves la generación, mi abuelo, mi padre, yo y luego mis hijos. Entonces, somos cuatro generaciones recibiéndote y diciéndote que la familia es súper importante. Y para mí, yo aprendí esto de mi abuelo y de mi papá. Que tu abuelo vio 104 años. Sí, 104. Y tu papá, que ahorita lo conocemos, tiene 85 años. 85 años, se acaba de caer el hombre. Está macheteando. Está macheteando. Porque le damos las otras herramientas y no las quiere. Si no quiere. Él quiere estar. Él quiere el machete. Sí. Y les habla el Philly, ¿cómo me tienen el machete? Ya voy para allá. Ah, tiene su machete. Tiene su machete. Es el machete. Se lo trajo de allá. Ya, se lo trajo. Se lo trajo de Sinaloa. De Sinaloa. No, 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 allá en Estados Unidos no venden machete como yo me gusta. Y se trajo los machetes. Y lo afila acá. Y se lo afilan acá. Qué cabrón. Ah, vente, vente, vente. Vente, vente, vente. ¿Y el Johnny ya salió? Ahí hay un burro, ¿no? Esos son burros, son lamas. Sí, el burrito, el burrito. Mira, aquí se llama Animal Olympic Track. Aquí yo trabajo mucho con personas que tienen muchísimo miedo caminar con su perro alrededor de otros animales y me los pongo por ahí. Todos ellos siguen. Entonces agrupamos a la persona y al perro a un lado y todos los animales, ellos ya están acostumbrados. Sí. Pero la persona que viene aquí no está acostumbrada, nadie ha caminado con un burro, ni con una lama, ni con una vaca. Entonces los pongo ahí rapidísimo, el mismo día. Entonces el perro quiere matar a todo el mundo, pero eso dura segundos. Y ya cuando la persona ve que el perro ya no los quiere, es lo máximo, lo máximo. Haz de cuenta que les dio una nueva vida. Y la verdad que las personas que vienen conmigo están extremadamente enamoradas del perro. El perro es el bebé de ellos. Sí, para buscar una ayuda psicológica del perro es porque lo tienes que querer mucho, ¿no? Sí. A otro nivel, porque no lo hacen ni para buscar a ayudar a su esposo, a sus hijos. Para nada. ¿Ahí está? Sí. ¿Ni las chiquitas están aquí? Mira, aquí está una. Esta es de las chiquitas. Esta tiene 40 años. Ah, la tortuga. Esa es la chiquita de Corretania. Sí, esa es de los mundos. Sí. Esta es una celcata. Es la que te des. ¿Cuánto pesa una tortuga? Uy, pésala. Sí, se ve pesada. No, y el Johnny lo tenemos que traer con el forklift, con el tractor. Johnny es la tortuga más grande, ¿no? Johnny es el papá de todos. El papá de todos. ¿Cuántos años tiene Johnny? El Johnny tiene casi 70. ¿70? ¿Y cuánto viven las tortugas? 100. ¿100? 100. Y ese me lo dieron porque se metió abajo de una casa y la bajó. ¿Bajó la casa? Sí, le quitó los cimientos, hizo un hoyo y pum. Ah, ok. Se metió abajo de una casa, quitó los cimientos. Y se le dio una muestra al pobre. Pero pues ellos se esconden cada invierno y eso es lo que hacen. ¿Y las tortugas muerden? No, son súper lindas. ¿Sabes qué? Muchos perros agresivos no saben qué hacer con una tortuga. Entonces, cuando el perro es sumamente agresivo, lo pongo alrededor de las tortugas y... ¿Y no sabe por dónde? No sabe qué hacer, güey. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Su mente no le puede decir... Nunca había visto al asimilarse. ¡Atácalo, corre, nada! Se queda así, como que había un fantasma. Sí. Entonces, me ayuda mucho porque eso quita al perro de la agresividad. Entonces, cuando ya el perro ya está así confundido, yo vengo, le pongo la correa y voy a otras actividades. Entonces, las tortugas me ayudan mucho. Ok. Muchísimo. O sea, la tortuga te hace confundir al perro. Eso. Que le baja la guardia. Eso, porque un burro lo excita. Ok. O una vaca lo excita, o un pato lo excitaría, ¿no? Entonces, eso no me ayudaría. Sí, sí, sí. Pero ellos, como caminan así y no saben para dónde van, pues el perro dice, pues vienes hacia mí, pero no sé qué hacer contigo. ¿Y eso te diste cuenta por accidente? Por accidente, sí. Sí, por accidente. De repente, los perros no saben qué hacer. Yo vivo mucho en el Camp Surrender. Sí. Y por eso aprendo tanto. Sí, sí, sí. Leer quiere decir que tú quieres entrar al Camp Surrender. El saber, eso, el aprender, quiere decir que tú vives mucho en el Camp Surrender. Esa es la mente más chingona para mí, ¿no? Porque no sabes nada, la verdad. Entonces, vas aprendiendo as you go, ¿no? Y la razón por la que aprendes es porque, consciente o inconscientemente, tú entras al Camp Surrender. Claro. Mente abierta y te relajas el cuerpo, absorbes todo. Entonces, lo empiezas como a disfrutar como si fuese comida. Sí. ¿No? Para ti, tú quieres cambiar cosas o quieres mejorar cosas y, por lo tanto, la sabiduría te sabe como a comida. Sí, 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 totalmente. Y para mí, el ver el cambio, agarrar un camaleón y qué pasa si es una tarántula o una culebra. Me encanta. Sí. Y se nota bien, cabrón, que estás, o sea, me gusta la idea de que estás implementando experiencias de tu vida para mejorar tu profesión. Sí. O sea, el hecho de que implementes lo que viste en Asia para, precisamente, aplicarlo aquí con perros, hace que tu vida, o sea, que mejores en tu vida no solo personalmente, sino que profesionalmente, porque se vuelve entretenido, se vuelve interesante. Me hago mejor papá, me hago mejor hijo, me hago mejor maestro, compañero, jefe, ¿no? Y para mí, mientras más vivo esta vida, más me doy cuenta que Camp Surrender, Happy Go Like You, Camp Confident, son los tres estados mentales que tienes que tener una maestría. Sí. ¿No? Una maestría, porque todo se resuelve ahí. Sí, de saber en qué momento aplicar cada uno, ¿no? Sí, en qué momento, sí. Y como papá, muchas veces yo vivo más en el Camp Surrender, porque mis hijos creen que saben todo. Sí. ¿No? Entonces, van a llegar un momento donde, like, wow, my dad knows everything. Oh, he knew what he was saying. Pero sí, y realmente, el ser encantador de perros significa que sé escuchar, nada más. Sí. No es que sé decir cosas, sino sé escuchar, sé observar, sé sentir. Y para hacer eso, tienes que estar en el Camp Surrender. No lo puedes hacer, porque no conoces al perro, no conoces a la familia, no sabes qué estrategia hacer. Entonces, lo que tienes que hacer mejor es escuchar. Pero entonces, cuando lo conoces, es Camp Confident, ¿no? Para que no pelarlo. Camp Confident es cuando los conozco así, ¿no? Y cuando yo me siento escuchar al humano, Camp Surrender. Sí, sí, sí. Pero con la mascota es Camp Confident. Con el perro, sí. Porque eso es, por eso me hablaron, porque no lo tienen con el perro. Entonces, yo le tengo que decir al perro, inmediatamente, sí, entiendo la energía que estás practicando, pero conmigo, Camp Confident. No, no funciona ese chingón. Inmediatamente, el perro no sabe si eres César Millán o lo que sea. El perro lo único que sabe es qué energía eres el momento que te conoció. Sí. Es, viven en el momento. Ok, vente, pues. ¿Cuántos animales hay aquí? Aquí tenemos 16 diferentes especies. 16 diferentes especies. ¿Le pasó? Sí, sí, pásale. ¿Por acá, Camilo? Este es para ti, para que conozcas al Johnny. Vente, vente. No, ese no es el Johnny. No, ese no es. Ese es otra, mira. Son del mismo tamaño. Rescatamos, rescatamos tres. Y son del mismo tamaño, pero de diferentes casas. ¿Rescataron tres del mismo tamaño? Tres del mismo tamaño, pero de diferente casa. Ok. Pero el Johnny viene de casa diferente. Tienes que ser Camp Confident. Pues te está enamorando, la verdad, díralo. Eso. Es la cámara. Él es para los selfies. A él le gusta. Él ve cámara y es para el selfie. Sí, ese. Y olvídate, ¿eh? Ya te vas a ver. ¿Cómo se llama él? Este se llama Marty. Marty. Ya. Este lo crió una señora y la señora no los trajo. Ella lo, 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 desde que estaba chiquito, le dio biberón. Y la señora antes de morirse vino para acá y me dijo, ¿sabes qué? Me estoy muriendo y quisiera que tú te quedaras con el burro. Antes de morir. Sí. Órale. Todos son de rescate. Todos, todos. Es un súper burro, la verdad. Y el burro convive también con los perros. Sí, sí, sí. El burro es una chulada. ¿Y qué rol tiene el burro con los perros? Pues el burro, yo se lo saco a perros que son miedosos. Porque él les llega, el perro se queda así. Y él es muy cariñoso. Y él es muy cariñoso, así como estaba con ella. Entonces, pero no, no es para, para lastimarlos. Entonces, el perro se tiene que, este, someter. Sí. Ah, para, para estar a calm, ¿cómo se llama calm, qué? Calm Surrender. Calm Surrender. ¿Ya? Porque se va al flight. Entonces, el perro está así. Y ya se hace, se queda ahí y los empieza a oler y los empieza a lamber y el perro se calma. Y se va, se va al calm Surrender por el tamaño también. Ve el tamaño y dice. Sí, pues sí, se asustan, se asustan, se asustan. Se asustan, ¿ah? Mira, pero le gustan mucho a las mujeres, ¿eh? Fíjese. Sí. Sí sabe, ¿eh? Es cabrón el Marty, ¿no? Sí, no, es cabrón. Tranquilo, se quiere echar. ¿Se quieres echar? Dale, pues. Cuando agachan la cabeza así, tan bajito, se quieren echar. Se quieren acostar. Sí, se quiere echar. Normalmente se tira allá. ¿Has estado con Imos? No. Estas, mira. ¿Esos son los Imos? Son como avestruces. Son como avestruces, sí. Déjame traer una cosa que les gusta mucho a ellos. O sea, realmente también los animales, en la convivencia de los perros con los otros animales, son pruebas que le pones al perro. Sí, al perro y al humano. Y al humano. Ahí está. Les gusta mucho este bote. ¿Nada? ¿Le pasó? Sí. ¿Es como la señal o qué? Están cabrón, están haciendo dinosaurios. Y el sonidito que hacen. Sí. Mucha gente se intimida simplemente porque están al nivel de tus ojos y la gente se empieza a paniquear. Ah. O sea, antes de que empiecen ellos a caminar su perro, pues tienen que tolerar esto. Antes de que ellos empiecen, ¿qué? A caminar el perro, por ejemplo. Ah, ya. Si muchas veces les quito el perro y los traigo aquí para que empiecen a retarse con diferentes animales y que se empiece a dar cuenta de que como su mente está creando historias. Ya. Sí, sí, sí. No, entonces, bueno, hasta que llegues al Camp Surrender, salimos de aquí. Sí. Ya estoy Camp Surrender. Y aquí cuando conoces a un animal, ¿no lo ves a los ojos? Pues sí puedes. O sea, ¿los perros se toman mal que los veas a los ojos o no? Dependiendo qué perro estás viendo. Porque estás viendo un perro que tiene miedo y los besos, pues le va a dar más miedo. Si es un perro que está pensando en atacar. Si es un perro que ya te está diciendo, exacto, te va a atacar, ¿no? Pero si es un happy go-luck y te está haciendo así, pues velo. Y a Kiko, por ejemplo, ¿cómo interpretaría que me estén haciendo ese sonido? O sea, si los vea a los ojos, ¿qué pasa? Nada. Nada. Para ellos el lenguaje de los ojos no está importante. Ya están acostumbrados. Mira, volteate. Para ellos es más fácil llegarte por atrás y empiezan a hacerte así, empiezan a bailarte. Ya. Empiezan a bailarte. ¿Y estos de dónde vivían? Esto lo rescatamos de aquí de una perrera. Nunca había visto un animal así, o sea. De una perrera. De una perrera. También bonitas. Sí. ¿Y son hembras machos? Son machos los dos. Machos los dos. Cuando tienen la parte azul son machos. Las hembras son las más feas, la verdad. Sí. En el mundo animal las hembras son feas. Son feas. Sí. Por ejemplo, una llama no estaría tan guapa como el Lorenzo Lama. Sí, los toros están más bonitos que las vacas. ¿Tienes principalmente machos animales? La mayoría. Sí. Sí, sí. Definitivamente uso mucho la energía masculina porque es la que confronta. Sí, es lo que va a intimidar. También un poco a los perros, ¿no? Sí, sí, porque ya los perros vienen con five flight avoidance. Sí. O sea, si fuera una hembra no sería la misma energía que... No es la misma porque ellas tienen que cuidar a la manada. Ya. Entonces ellas agarran y se van. Ok. ¿Sí me entiendes? Esa es la labor de ellas. La labor del león es boom, boom. Sí. Ir a proteger. Sí, dicen, no, no hace nada. No, pues es el que se va a ir a matar con lo que quiera matar, a comerse a su familia. Está descansado, ¿no? Y los entrenamientos, por ejemplo, de estos animales o de los burros son... ¿Es similar al que usas al de los perros? Sí. Sí, sí. Muy similar. Sí, es lo mismo. Primero tienes que ganarte la confianza, luego el respeto y ya después el amor. Yeah. Trust, respect, love. You have to establish that. Y en ellos, en estos, estos todos son flight. Todos son... Lo primero que ellos quisieran hacer cuando ven a un humano es correr. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces tienes que eliminar esa parte para que ellos puedan venir a tener esa curiosidad de querer conocer. Claro. Y tú tienes que estar calladito, calmadito, tranquilito. Si no te quieres bañar, perfecto. El sudor ayuda. Mientras más hueles a ti, más vienen hacia ti. Más vienen hacia ti. Sí, 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 porque ya es tu olor natural. Ya. ¿Qué es ahí? ¿Un chivo o qué es? Sí, el chivo le está tirando cornazos. Sí, estaba tirando como que topes, ¿no? Todo esto es de ellos. Oye, ¿y con humanos? Todas estas banderas, todas estas banderas son países que han venido a visitarnos. Ok. Cada vez que viene alguien de un país nuevo, pones una bandera. Pones una bandera. Que hay de Holanda, Israel, México, Japón. Tenemos que 27, 28 países que han venido a visitar. ¿Qué caso? Es otra cosa chingona, ¿eh? Sí, sí, sí. Que vengan a visitarme de diferentes países. Sí, es que el programa lo vieron en todo el mundo, ¿no? Eso es lo cabrón. En todo el mundo. Más de 100 países en todo el mundo. Y se sigue viendo. Se sigue vendiendo. Ya es súper viejo. Eso ya tengo que, ¿cuántos años hicieron? 12 años. Y eso, o sea, la popularidad del programa fue desde el día uno. Sí. O sea, ¿fue un cambio para ti de la noche a la mañana en popularidad? En popularidad. ¿Enorme? ¿Sabes lo que me dio mucho también una catapulta enorme? Fue cuando fui al show de Oprah. Ah, ok. Que cabrón que fuiste a Oprah también. Sí, tres veces. Otro milestone en la carrera de cualquier entretenedor, ¿no? De cualquier persona. De cualquier persona. De cualquier persona. Y es cuando yo saqué mi primer libro y se fue al bestseller. ¿Cuántos libros has publicado? Nueve. ¿El primero cómo se llamó? Seas Way. Seas Way. Y de ahí agarramos el nombre para la empresa. Seas Way. ¿Qué opinas de la? Está perfecto, ¿eh? ¿Qué opinas de la Caesar Salad? ¿Te gusta? Sí me gusta cuando está bien hecha. Cuando está bien hecha. Sí, porque a veces está muy comercial. Sí. Luego también hay muchas ciudades que dicen que la inventaron, ¿no? Ajá. Hay una en Tijuana, ¿no? En Tijuana, dicen. Y me ha tocado ir a la de Tijuana. Y luego me tocó una otra ciudad que también dijeron lo mismo. Y saco. Pero es una buena ensalada. Sí, está muy rica. Si está bien hecha, está muy rica. Está muy bueno. Mira. Obviamente, como mexicano, tenía que ser la bandera más grande de todas. ¿Dónde está el rica? Verde, blanco y rojo. Ah, verde, blanco y rafa. Y mi cultura, apaga el equilícito. La cultura para mí es pasión y el toro significa coraje, ¿no? Tienes que tener la pasión y el coraje para hacer lo que quieras hacer en tu vida. Sí. Y tu cultura te puede dar esa pasión, ese coraje. Para mí, como mexicano, el maguey, la bandera y lo que significa el toro. No que sea toreador yo, pero sí me gusta mucho como el toro de Lidia se presenta. Claro. Es un emblema muy masculino. Sí. Y la cultura que cada que yo paso por aquí me da esa comida mental. Que tú te lo tomaste muy en serio desde chico, ¿no? Sí. Si no, que te viniste para acá, pues eso necesitas coraje para hacer eso. Sí, y brincar el borde, ¿no? Brincar la barda, esta cabrón. Cuando me crucé el borde había una señora, estaba un hoyo, porque eso yo hice por dos semanas. Y pues todos los días mi trabajo era cruzar el borde. Y llego a este lugar con esa señora y se ve tranquilona la señora. Está vendiendo chicles y está vendiendo café. Y yo veo al hoyo y me voy al hoyo y me dice, ¿dónde vas, hijo de tu chingada madre? Y me dice, ¡ay, señora! Yo pensé que usted vendía, no, ella estaba encargada. Era la buena. La buena de cuidar el hoyo. Estaba disfrazada de vendedora de... Estaba disfrazada de vender chicles y café. Pero era la doña del hoyo. Salió respondona. ¿Quién salió respondona? ¿Dónde vas, hijo de tu chingada madre? La señora tenía 21 años. Me dio más miedo la señora que el borde. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No, gracias. Esta es la mía, ¿verdad? Sí, madre. ¿Tú tienes ahí un... No, pero estoy en un trajito. ¿Qué le importa? Eso no hacemos, ¿verdad? Sí, no, pero ya sé. Con una sola cosa, la tiene que sacar. Quiere jugar, pero no. No, no, no ahora mismo. Quiere jugar. Pero juega muy pitbull la mujer. Aquí, aquí, esto es un... Todavía no lo hemos lanzado, pero Luisito tiene mucho trabajo. Este es un... ¿Cómo se dice? Desk. Un set. Este es... De aquí quiero lanzar el... Better Animals, Better News. Es un noticiero de puras noticias de animales donde es sobre humor, corazón y hope, esperanza. Esperanza. Eso es... Humor, heart and hope. ¿No? Y de ahí lo vamos a lanzar. Y las noticias son puras noticias de humor, de corazón y de esperanza. Y eso lo quieren sacar en tu canal de YouTube, ¿ok? En tu canal de YouTube quieres sacar una sección de noticias. De noticias, de puros animales. Ok. No más para cambiar. ¿Y ya grabaron un piloto? Sí, grabamos, ¿no? Ya estamos... Pero el set está chingón. Le metí un billetón ahí. Está hermoso esa cosa. Qué chingón. Es una de las cosas más bonitas que he hecho. Y una de las... Que he invertido. Las de la ventana. Ah, sí. Nosotros lo que tenemos son los animales atrás. Ok. Hay animales atrás. Ajá. Sí, así como la gente que está ahí viendo las noticieras. Exacto. Aquí hay animales viendo a ver qué pasa. Exacto. Ese es el concepto, ¿no? Y simplemente dar ese tipo de noticias. El Serengueri es un lugar en África donde todos los animales migran, caminan para llegar a este lugar donde está el agua. Entonces, donde llega un león y una cebra y pueden tomar agua sin matarse. Entonces, para mí eso tiene un significado muy grande porque en un parque para perros, pues los perros deberían de caminar antes de llegar al parque para perros. Entonces, cuando ya llegan al parque para perros, ya llegan con energía al Levo 3. Entonces, ya el Play and Explore, pues lo van a hacer, pero no tan lejos, no tan intenso. Sí. ¿Sí me entiendes? La caminata es más importante. Entonces, por eso es que ves pingüinos, porque la marcha de los pingüinos. Y este parque, todos los animales están bienvenidos. ¿En este? En este. Ese es el concepto. Por eso tenemos allá jirafas y elefantes. Desde aquel lado, quiero terminar lo que es el Serengueri, pero con puras estatuas. Porque sea ese fenómeno del Serengueri en la naturaleza. O sea, es como un acuerdo que tienen de que aquí no. Exacto. Y así deben ser los parques para perros. Sí. Entonces, si adoptamos la filosofía del Serengueri, entonces vamos a lograr lo mismo. Sí. Porque es the grand migration, the big migration, ¿no? Entonces, esa parte migratoria es lo que hace que cuando lleguen allá, pues ya tenemos sed, y hay que descansar, cargar pilas, y cuando nos regresemos, pues nos matamos. Y si llega un güey, o sea, en África, un animal serengueti que no tiene sed y nada más dice, pues aquí está. O sea, pasa eso. Pues es que no llegan. No llegan. No llegan. Por cualquier razón, está bien organizado. Está bien, está ubicado en un punto donde llegan en cierta... Exacto, llegas cansado. Sí, ya no tengo ni aire. Aunque vayas buscando, voy a tomar una ventaja, no puedes, porque para llegar ahí, pues ni modo que llegues en Uber. Sí. Si me entiendes, tienes que chingarle, tienes que darle. Como elefante tienes que caminar, como búfalo tienes que caminar. O sea, geográficamente se tiene que ir a una posición en donde tiene que ser una chinga y llegar ahí. Exacto, exacto. Esa es la única explicación. Y por eso le puse el serengueti dog park. Espérame, espera, pero... Está dividido en tres partes, ¿no? Aquí es donde hacemos el assessment and evaluation, la evaluación. O sea, aquí, por ejemplo, yo te digo, ok, voy a traer un perro y lo meto ahí. Y tú tienes un perro nervioso y yo te pongo ahí un perro ansioso y yo te digo, ¿cómo se siente ese perro? No, pues está ansioso. ¿Y cómo crees que va a ser con tu perro? No, pues no van a ser buenos porque mi perro está nervioso. Entonces, mucha gente nomás llega y tira el perro al parque para perros y quiere que el perro se haga sociable. Entonces, lo que yo enseño en esta parte es que tú aprendas a tener esa evaluación. Porque cuando tú vas a llevar a tus hijos a la escuela, tú primero vas a ver la escuela, a evaluar qué tipo de niños, qué estructura, qué maestros para poder tú traer a tu hijo porque tú sabes qué hijo tienes. ¿Sí me entiendes? Entonces, no nomás lo tiras. Entonces, debe haber una evaluación. Entonces, por eso lo hice en tres fases. Esa parte concreta es donde evalúas. Ahí es donde evalúo. El siguiente, que todavía no lo hemos cerrado, en la parte verde, lo siguiente también va a ser cerrada. Ahí es donde están las reglas y los rules, boundaries, limitations. Ahí ya metemos juguete, ya metemos comida, ya metemos otro tipo de actividades y el perro tiene que decirnos que sí sabe practicar rules, boundaries, limitations, o las reglas y los límites y restricciones. Entonces, ya después que el perro tiene buena evaluación, sabemos que sigue las pautas o las reglas, ya puede entrar al serengueri. y ahí el perro ya puede irse de ti 50 pies o 100 pies o lo que sea, porque para ese entonces tú ya tienes un sonido que lo regresa. O humanos que están cerca de tu perro lo pueden parar. Porque aquí sí le pedimos a las personas que si la persona dueña de ese perro no lo está viendo, que por favor lo corrijen, corrija el perro. Es como antes, antes en mi tiempo. Si a un niño se portaba mal. Se portaba mal. Sí, el vecino. Entonces tú. El maestro, inclusive. Sí. Estaba borradorazo. Sí, exacto. Entonces antes la comunidad te criaba y ahora no más. Ya ni tu papá te puede criar. Sí, nos fuimos al otro extremo. Ya. ¿De aquel lado está Costa Rica, mira? Donde están las hamacas, pura vida. Allá vamos a poner un anuncio como el Hollywood sign, pero ahí va a decir pura vida de este lado. Ahí está la cama de Dari donde él durmió en sus últimos años. Es esa madera que está ahí. Parle. Esa madera que está ahí los durmientes del ferrocarril. Esos yo me los traje del South Central. Esos yo los saqué de allá. Duré un año sacándolo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los durmientes esos que están entre los grandaneses. Oye, oye. ¿Traes correa? Sí, todo eso es dedicado al Dari porque era su cama, no encontré un pitbull para poner esta estuata, puse ese perro, pero todo es... Dari era tu primer perro, ¿no? Es el perro que me ayudó mucho. Con el que empezaste el programa. Mi vida. Tu vida. Yo como papá, yo como todo, ¿no? Porque el perro ese era mi guía espiritual. Sí. Era mi abuelo, no tenía nadie, yo estaba solo, 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 solo. ¿Y él cómo lo encontraste? El rapero Redman era el dueño de él, pero era mi cliente. Y le dio cáncer, ¿no? Le dio cáncer en la próstata. Sí. Entonces, a mí me tocó que mi carrera subió, en ese entonces, pues, estaban cobrando un billetón, entonces, para yo ponerle el dinero al perro, pues, tenía que ser dueño. Aquí te haces legal por todo. Sí. si no tienes un contrato, algo así, es muy intelectual los Estados Unidos, la verdad, no es de palabra, que es tu perro, te voy a ayudar, lo que sea. Entonces, es puro paperwork. Para que entres aquí, tú tienes que firmar. Sí. Sí, si no te metes en pedote. Se metes en pedote. También hay mucha gente aprovechada, ¿no? Sí, sí, pues, crea esa forma de ser. Aquí están los patos. Aquí, aquí dejamos que niñas, la mayoría son niñas, son niñas Girl Scout, y vienen y hacen sus horas y ellas las dejo que pinten. Ok. Ajá. ¿Ellas pintaron eso? Sí, pintaron eso. Ahí pusieron, mira, Trashers Pet Love. Sí. ¿Cómo? Del verano. Sí, la parte de abajo es del verano y la parte de arriba es del invierno. ¿Esta parte de abajo? Sí, es la parte de aquí del bambú. Ah, porque el bambú es mucho más fresco, ¿no? Pues es que está más grande, más amplio también y más fresco, y ahí se bajan, pero en tiempo de frío se suben arriba. La Virgen de Guadalupe, cuando mi mamá vio los Budas y me dijo, ¿dónde está la Virgen? Ahí la Virgen. Mira, esa es una iglesia, también las niñas la pintaron y ahí están las gallinas, le decimos el Chicken Chapel. Me decías que pusiste los Budas porque te diste cuenta que la gente reaccionaba con calma y con silencio cuando veía Budas. Es como ir a la librería, ¿no? A la librería tú sabes que tienes que estar callado, no puedes decir nada, entonces ya simbólicamente tú sabes que tienes que estar callado y aquí en los Estados Unidos no sabía qué era, entonces cuando vi que los americanos veían un Buda y se callaban, pues agarra al Buda. ¿Y cuántos pusiste? Tenemos ocho Budas, ¿no? Algo así. Sí, tenemos varios Budas. ¿Varios Budas para que el americano voltee al wey y aquí tengo que estar un poco más? Y le hacen así o le hacen así. ¿Y la virgen no da ese efecto? No, ¿no? ¿Ni saben quién es? ¿Ni saben qué? Esta es la virgen del pobre. Mira, aquí tenemos las estatuas, siempre vas a encontrar familia o animales migrando. ¿No? Es la familia, para mí eso es familia. Sí. El macho protector, la hembra, asegurándose que los cachorros coman y el macho protegiendo. Este fue el primer camino que hice. Este huele ya. Este. Que aquí es donde grabamos tu podcast, vamos para allá. Pero que cambio el clima, ¿no? El desierto, el desierto, ¿es calor o es frío? No, es frío, frío. Ahí está la pantalla. Y aquí es donde vamos a hacer el Jurassic Park. ¿Aquí? Sí. Esta parte la voy a llenar de dinosaurios de metal. Sí. De metal. Y entonces quiero que esta parte sea la parte Jurassic Park y de esa manera es el principio de los animales. Ok. ¿Tú me entiendes? Y la gente pues va a... O sea, ¿quieres contar cronológicamente a los animales? Ya. Sí, sí, sí. Sí. Y esa parte es donde la gente va a quedarse en sus RVs. Ahí vamos a tener nada más cinco. Entonces la gente puede quedarse los fines de semana. No más quiero hacer fines de semana. No quiero hacer siete días. No es un hotel. Es más que nada más. Es un retreat. Ok. No te levantamos temprano. No haces tu yoga, tu meditación. Te vas a caminar con la manada. Te vamos de comer. Te enseñamos. Te ponemos actividades. Y ya para las seis te vas a tu RV. ¿Y cómo la gente aplica para eso? ¿Se mete a tu página de internet? Se van a meter. Se van a meter. Todavía no lo tenemos. Pero ese es el sueño. Pero tú sabes que tienes que decir las cosas como si ya estuvieran aquí. Esa es la clave de que todo se manifieste. Ya están aquí. Sí. ¿No? Aunque te dicen. No, no están aquí. No, no, no. Ya están aquí. Yo ya era el mejor entrenador de perros del mundo cuando tenía trece. Sí. La cosa era nomás irlo a hacer. Sí. Nada es todo. Sí. Se vuelve. Se vuelve un empuje muy cabrón el verlo ya como algo que va a pasar o como algo hecho. Sí. Es la magia. Esa es la magia que realmente todo el mundo la puede hacer. Hacer. Incluso independientemente que si te paso o no te da una mejor oportunidad de lograrlo. Pues sí. Sí, porque es como si te digo invéntame una historia pues tu cabeza va a estar gastando memoria en intentar inventar una historia que si te digo oye cuéntame lo que te pasó oye es mucho más fácil recurrir a la memoria y contar una historia no te vas a trabar nada porque ya lo tienes ahí visibilizado. Exacto. Sí. Y lo vas a ver como si estuviera pasando y esa es la clave de que tú veas las cosas como que ya están hechas aunque el mundo alrededor tuyo diga que estás loco. Fíjate cuando yo le dije a mi papá papá los americanos me pagan por caminar perros. Hijo agárrate un mejor trabajo. No se da no sabía no estaba llegando un billetón. Sí, no aparte pues era descubriste un trabajo completamente nuevo o sea la faceta de caminar perros ya se hacía pero tú te volviste la cara principal Sí, sí porque había caminadores de perros en Nueva York y había caminadores de perros en Argentina y para mí los argentinos son los mejores caminadores de perros en el mundo pero no había en Los Ángeles. Pues porque primeramente tienen mucho tiempo haciéndolo y lo pueden hacer con 20-30 20-30 perros son nomás un vato varios vatos o mujeres con 20-30 perros 20-30 perros 20-30 perros ¿Qué cabrón? ¿Te acuerdas Luis? 20-30 perros y ahí van los cabrones así en el medio de la calle caminando perros y no hay en ninguna otra parte del mundo que pueda hacer eso aparte de yo pero pues ya no lo hago yo lo hacía sin correa esos güeyes lo hacen con correa por eso los mejores caminadores de perros del mundo con correa son los de Argentina ¿Y tú fuiste a Argentina y te diste cuenta de eso? Inmediatamente fue una de las cosas por las cuales yo quería ir a Argentina para ver los caminadores pero a quien le gusta lo que le gusta y en Nueva York nada más caminan máximo 6 de vez en cuando ¿Y la faceta de entretenedor de figura pública era algo que también desde chico la tenías? ¿Sabes que a mí siempre fuiste muy social fuiste una persona Es que mi papá nos ponía a bailar para darnos dinero Sí sí nos da sí mi papá nos ponía a bailar a mí y mi hermana Mireia nos ponía a competir y a mi abuela siempre yo le imitaba a Cantín y esa la ponía a morir entonces crecí haciéndolo es muy fácil para mí entretener no es difícil no es difícil y después lo difícil es entretener en otro idioma entretener en tu idioma es fácil decir pendejadas en tu idioma pues todo el mundo lo hace yo tengo amigos que te cagas de la risa por las pendejadas que dicen pero pero hacerlo en inglés es muy diferente es muy diferente comunicar a transmitir comunicar es lo que llegas cuando aprendes el lenguaje pero transmitir ya es saberte el humor saber cómo funciona la mente de la persona de otro país esas son nueve palmeras nueve palmeras si honest, integrity, loyalty trans, respect, love nose, eyes, ears bueno una se murió pero ahí vamos a plantar una pero son nueve todo tiene su significado todo tiene su significado todo este lugar lo compraste hace 15 años me diste este es el cerrito más difícil que existe aquí le ponemos aquí para que suba un perro le ponemos una pechera y el perro te tiene que jalar hacia arriba está buenísimo hay gente que le gusta por aquí por afuera de las favelas hay gente que le gusta caminar perros con pechera pero no es bueno caminar un perro con pechera porque el perro te va a tirar va a estar enfrente de ti pechera es ponértelo el arnés que le dicen hay mucha gente especialmente con perros chiquitos lo usan mucho y el flexilish malísimo pero si lo vas a usar úsalo para que te suba el perro dale un salto dale un trabajo donde el perro va a desarrollar buenos músculos y esa tirarte pues va a tener un servicio claro porque jalarte en la calle no es bueno porque el perro va a estar así va a orinar en todos lados se va a pelear con todos los perros la correa puede tropezar a otras personas no es bueno y el perro está enfrente de ti está enfrente del perro caminando enfrente de ti entonces el perro te está guiando de esta manera tú estás usando el perro para que te suba y luego aquí están las favelas que me platicabas que están pues están modeladas a las favelas estilo río janeiro río janeiro exactamente en brasil aparte que mi apellido es favela y aquí haces ejercicios en donde el dueño se el dueño se tiene que escoger el color de la casa que se quiera meter nosotros sostenemos el perro abajo y entonces ya el perro tiene que usar su nariz para detectar al dueño y ese es el mejor ejercicio cuando tú quieres enseñar a un perro a que venga a ti deja que la nariz te encuentre deja que los ojos te vean que te fuiste al lugar de que el perro se baile vele o whatever his name solo vino lo que tú quieras lo que tú quieras llamarle no lo hagas con los oídos hazlo con la nariz y los ojos primero los oídos es después porque el perro nace con la nariz te zapada ojos después y oídos después nariz ojos oídos si aquí es depender de la nariz nariz o que el perro te vea que te viste y luego ya no te vio entonces tiene que entrar la nariz no va a usar los oídos 60% del cerebro del perro está controlado por la nariz quiere decir que el perro puede estar ciego y sordo y de todos modos encuentra su casa 60% 60% el perro puede estar ciego y sordo y de todos modos sabe quién eres y dónde vive y el humano que un 5 el humano casi no de la nariz sí hombre y aparte en México menos te va a encantar mi templo sí ahí arriba mi papá y yo pusimos estas palmeras aquí ya las palmeras tu papá y tú pero hace más años ya estaba todo ya fuerte mi papá sí se ve como una chinga por ver estas palmeras ¿no? ahí te vas a ver está hermoso ¿cuánto se tardaron en ponerlas? ¿esta? ¿una semana? ¿todas? sí una semana no paramos mira que chula ahí sí ya te das cuenta del Serengeti sí primer muda ahí hay otro muda otro muda muda y la vista está muy clara sí la verdad que sí ¿la acabas de poner? no pues bien descargado es el aguachile que nos echamos mira aquí son son ocho 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 vacas y las vacas estas representan el hinduismo la religión hindú y el número ocho pues significa infinidad están por ahí escondidillas las vacas sí eso tiene dos dos significados subs aquí represento la parte el hindu ahí tenemos samuráis tenemos de todo tenemos de todo Buda la cabeza de Buda la cabeza de Buda esta como la trajeron acá la subimos en una carretilla ya esta sí se ve para que la subimos en una carretilla ¿y esta de dónde salió? pues las compro la construyeron la compré no la compré la compré esta es hierba ¿qué te parece la vista? la vista está muy cabrón y aquí vienes a sentarte a meditar traje a tus estudiantes mañana vamos a tener la parte de yoga meditación entonces la gente viene para acá y se hace yoga o meditación ¿y tú haces yoga? no ¿no te gusta el yoga? me gusta estirarme esa es la parte de la yoga la parte de estiramiento meditación tampoco hago tampoco es meditación no porque para mí come surrender es meditación es meditación sí pues es el estado precisamente que buscas pero yo lo hago caminando animales o plantando o enseñando me decías también que inclusive a veces ponías a gente caminar sobre rocas ¿no? para cambiar la forma si tuviera agua también los pongo en el agua si tuvieras así como arena o algo así simplemente la conexión con la naturaleza nada más todo entonces yo vivo en esa conexión entonces la gente que no se conecta sí entiendo por qué tienen que hacer meditación pero estoy súper conectado con los con los animales pues qué chingón la neta está bien cabrón sí súper y aquí terminamos el tour aquí terminamos el tour va chingón